Seguidamente tendremos el conversatorio. El conversatorio se va a centrar sobre los resultados de la Cumbre Climática COP28 desde una óptica latinoamericana. Para esto nos acompañan y al mismo tiempo invito a ir pasando al frente, Michelle Soto, editora de Ojo al Clima, Adrián Martínez, director ejecutivo de la Ruta del Clima, Alejandra Fernández de la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica y además negociadora de Costa Rica en la COP28, Rafael García, coordinador general de la Cooperación Española de Costa Rica y este espacio será moderado por Catiana Murillo, coordinadora de Latin Clima. Ahora sí, el conversatorio esperado de la noche. Bueno, sin duda alguna, la COP28 también fue una COP un poco polémica. Bueno, ya nos contará un poco por qué. Y nos tuvieron hasta el final, que suele pasar ya, es como una costumbre en las compras climáticas, a ver cuál era el acuerdo que iba a salir, qué era lo que se iba a poder lograr. Y bueno, sobre todo un tema clave ahí, ¿verdad? Era si se iba a poder lograr un acuerdo, ¿verdad? Que incorporara la eliminación progresiva de combustibles fósiles y no la reducción. Al final sucedió lo segundo y bueno, hay una serie de cosas que hay que analizar con respecto a eso. Estamos hablando de una COP también en los países petroleros, era como un presidente de la COP también, un poco polémico. Pero bueno, ya les dejaré a los expertos y expertas en la materia que nos pueden hablar desde diferentes puntos de vista, de diferentes ámbitos de acción, que fue lo que sucedió, ¿verdad? De primera mano allá. Entonces, bueno, voy a iniciar con don Rafael, que es el representante de la cooperación internacional acá, para que nos diga qué fue lo bonito, lo feo, lo malo y lo positivo desde el punto de vista de la cooperación internacional que se vivió en esa COP. Bueno, no sé si yo puedo pensar el punto de vista de la cooperación internacional, pero bueno, al menos el punto de vista de lo que yo vi y de lo que yo he reflexionado al respecto. Bueno, en ese sentido, lo primero efectivamente era una, digamos, era una COP que empezaba a caminar por un terreno ignoto, ¿no? Un terreno desconocido, un país en el séptimo productor de petróleo del mundo, ¿no? Y que además el propio Sultán en varias ocasiones, en fin, tuvo algunas gazapos donde efectivamente, pues, se deudaba un poco el oportunismo, ¿no? Que había tenido la hora de querer poner esta conferencia en un país petróleo. Y el año que viene también, si no me quedó, pues, en hacer allá, en Bakú. O sea, que la tendencia se mantiene. No obstante, por querer ser positivo, también es cierto que una vieja ambición de la cooperación internacional y en general de la agenda internacional y de la agenda climática era la incorporación del sector privado, ¿eh? Siempre se echa de menos al sector privado. Porque definitivamente es una quimera pensar que la cooperación internacional, por lo menos en el sentido de la cooperación al desarrollo, en fin, de agencias como la mía, ¿no? Pues, definitivamente puede afectar, puede incidir, ¿no? En lo que, digamos, los grandes desafíos de la agenda climática. Pero, bueno, por otra parte, yo quisiera decir que el hecho en sí de que haya esta conferencia y de que una vez al año, rigurosamente, se reúnan 70.000 personas, como fue el caso en Dubái, con miles de eventos paralelos, ¿no? Y cientos de pabellones, o sea, cientos de espacios de diálogo, de consenso, pues yo creo que ya en sí es un gran logro, ¿no? Porque, definitivamente, todos esos espacios se habló mucho de cooperación. Yo fui allí, realmente, yo no era miembro de la delegación española negociadora, donde, bueno, España este año tenía un papel muy importante, porque era la presidencia de turno de la Unión Europea y representaba a la agenda no solo española, sino a la agenda europea, ¿no? Luego hablamos en el último caso. Entonces, en todos esos espacios que nosotros, en la conversación, estuvimos en mucha iniciativa y nosotros mismos presentamos iniciativas y nosotros mismos negociamos iniciativas, por ejemplo, con países de la región para temas que, bueno, en mi opinión son cambios climáticos, sin duda alguna, como por ejemplo, para apoyar el corredor marino del Pacífico Este Tropical, que es una iniciativa novedosa, que sabéis que reúne a varios países de la región. Y entonces, pues bueno, quiero decir que eso ya, desde el punto de vista de lo positivo para la cooperación internacional, pues creo que fue muy importante. Más concretamente, con los resultados de la conferencia, pues bueno, hay que tener en cuenta que en estas conferencias, en general, hay pocos resultados. Si ustedes se ponen a mirar hacia el pasado, verán que la de París fue un gran hito. Pero empiecen a mirar un poco la de Glasgow, también fue, digamos, importante, pero se ponen atrás y la memoria, la del año pasado, bueno, salió lo de daño y pérdidas, etcétera, etcétera. Pero en general, es muy difícil poner de acuerdo a más de 200 países y sacar una serie de decisiones de consenso y de apoyo, por eso siempre en general es muy escaso. Pero de las cosas que salen tienen importancia, digamos, para lo que es la cooperación internacional, al menos en lo que yo trabajo. Por ejemplo, si no recuerdo mal, pues bueno, hubo toda la agenda europea, digamos, lo que llevaban los puntos fundamentales de la Unión Europea eran dos. Por una parte, la promoción de las energías renovables y por otra parte, la eficiencia energética. Bueno, eso finalmente ha quedado reflejado como una, en fin, de las metas que se han asumido y se ha triplicado, digamos, la ambición, la idea es triplicar de aquí a 2030, pues, digamos, el porcentaje de las energías renovables y, en el caso de la eficiencia energética, la reducción del consumo, también multiplicarla por dos. Bueno, eso, digamos, son los acuerdos. Ahora nos toca a muchos, sobre todo a los países, en fin, a toda la gran red que está detrás de todo esto. Pero nosotros, como cooperación internacional, definitivamente nos lleva a impulsar dos líneas en las que ya estamos trabajando. O sea, nosotros, tanto en Arau Clima, como en otros programas españoles y europeos, estamos trabajando en todo eso. Después, bueno, el fondo, que ya lo han mencionado, porque entiendo que otros compañeros van a hablar mucho más profundamente del tema, de daños y pérdidas, pues, sinceramente a mí me va a parecer un poco decepcionante. Recuerdo la que yo decía que estamos allí, que parece una gran subasta y, ojalá, a lo vamos a llegar. Pero, en fin, hay un 60, 500 millones, perdón, no tengo el último dato, pero vamos, 500 millones. Para cualquier crisis de esta pequeña, de una tormenta tropical que pasa por Centroamérica, prácticamente nada. Y, bueno, después, hombre, es verdad que mucha, en fin, suspicacia, ¿no?, con el Banco Mundial. Yo recuerdo el viejo Banco Mundial que era como el castillo de Kafka, ¿no?, que era totalmente inasequible. También quiero decir que el Banco Mundial ha cambiado mucho y que es mucho más asesible en estos días y mucho más transparente que lo que era en el pasado. Pero, definitivamente, no deja de ser del Banco Mundial y, definitivamente, eso ya imprime carácter en el posible acceso de países y, sobre todo, el gran problema de todo esto es que el dinero llegue a las comunidades locales. No solo en este fondo, sino en el de la cooperación. Bueno, ya creo que le dejo la oportunidad a los otros compañeros. No, no, muy bien, muy interesante. En realidad, sí, hay una percepción de que se va demasiado lento. Bueno, obviamente, en comparación con lo que se requiere, ¿verdad?, las decisiones que se requieren tomar. Yo estuve en la cumbre climática de Copenhague, en donde se supone que debió haber salido el acuerdo de París seis años antes. Sí, sí, y eso también. Se ve que se va enrumbando la cosa hacia donde tiene que enrumbarse, pero no con la celeridad necesaria, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya comentarán más. Voy a darle la palabra a este sector, a Michelle Soto. Obviamente, ¿verdad?, desde el punto de vista periodístico, muchísimo que decir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vieron ustedes? Sobre todo porque Michelle fue parte, ¿verdad?, de un equipo periodístico que estuvo, que fungió como una agencia de noticias desde la COP28 para América Latina y con perspectiva latinoamericana también. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo vieron lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo de la COP? Fue interesante porque el primer día nos hicieron el primer tacleo, ¿verdad?, que fue con el fondo de pérdidas y daños, que era tema prioritario para la región, ¿verdad?, para América Latina. Desde ese momento ya se estableció como un poco la narrativa que iba a tener, y yo supongo que habría en andar más entre telones, ¿verdad? Pero, digamos, desde el punto de vista periodístico, América Latina tiende a diluirse en este tipo de negociaciones a nivel mundial, ¿verdad?, porque generalmente la conversación está entre Europa, Estados Unidos, Rusia, que tiene últimamente un papel interesante, China, ¿verdad?, y el sur global queda un poco rezagado dentro de los grandes actores que toman las decisiones. Este año el mandato era el balance mundial, ¿verdad?, que lo que pretendía contestar eran dos grandes preguntas. Cinco años después, bueno, de hecho por la pandemia se dilató un poquito más, ¿verdad?, pero cinco años después del acuerdo de París, ¿qué se ha hecho y hacia dónde vamos? ¿Verdad?, un poco también para ver la hoja de ruta a tener. Y en eso viene, digamos, empiezan los estiras y encojas, ¿verdad?, obviamente para el arte global el tema de mitigación es prioridad, para el sur global es adaptación, ¿verdad?, o sea, porque nosotros sufrimos muchos de los impactos. Y dentro del tema de adaptación, que es como el hermano, ¿verdad?, está el fondo de pérdidas y daños, ¿verdad?, y que tiene mucho que ver con temas de justicia climática con derechos humanos. El fondo de pérdidas y daños, este, de hecho nos tomó en frío a los periodistas, porque esta fue una, de por sí, ya de por sí, esta fue una COP atípica, digamos, en sus tiempos, en sus ritmos, ¿verdad? Este, la agenda, que había sido un gran problema en la interseccional en Bonn, ¿verdad?, o sea, que pasaban los días y ni siquiera se tenían acuerdos de agenda, en una COP salió rapidísimo, ¿verdad?, inmediatamente por un... sale el fondo de pérdidas y daños como un gran anuncio, este, y empieza como la subasta, como decía don Rafael, ¿verdad? Yo doy tanto, yo doy tanto, sin embargo, la gran pregunta no estaba, no se respondió, ¿verdad?, o sea, es que el fondo de daños y pérdidas no es obligatorio, sino que es voluntario. Incluso muchos países que dieron, digamos, dinero a este fondo, dijeron, bueno, ya, cheque, ¿verdad?, o sea, con eso, ¿verdad? Y eso para el sur global, específicamente para América Latina y el Caribe, nos pone un poco, ¿verdad?, a cojear, ¿verdad? Ya Adrián les comentará al respecto. Entonces, con ese primer tacleo que le digo yo, ¿verdad?, es, ok, ¿cómo seguimos hablando de América Latina, ¿verdad?, dentro de esta gran narrativa climática que es la COP? Nos centramos mucho en el tema, esta redacción latinoamericana, que fuimos ocho periodistas de toda la región, ¿verdad?, que estábamos funcionando como una agencia de noticias, pero desde una óptica, este, propia muestra, y además generando información en español para públicos que hablaban español, ¿verdad?, sobre temas que nos interesaban. Entonces, tuvimos a un Emilio Godoy viendo, siguiendo darle el rastro a combustibles fósiles, que era uno de los grandes temas de la balanza global, solo que Emilio dijo, ok, hable, empecemos, ¿dónde está México con combustibles fósiles?, ¿verdad?, ¿dónde está Petrobras, por ejemplo?, ¿dónde está Colombia?, ¿verdad?, ¿cómo se insertan estos países dentro de esa conversación? Y, ¿verdad?, teníamos a Francisco Parra en Chile viendo el tema de, este, transición energética, ¿verdad?, en este gran paquete que estaban proponiendo, este, Emiratos, en cuanto a triplicación de renovables, pero también acompañado de eficiencia energética y de financiamiento, ¿verdad?, bueno, y eso cómo se traduce a nivel de América Latina, ¿verdad?, Y ahí hay todavía, y en esas preguntas, de hecho salimos más con preguntas que con respuestas, ¿verdad? De hecho tenemos bastante trabajo, ya están algunos temas delineados para hacerlos en este 2024 y es, yo creo que el gran desafío es cómo visibilizar América Latina y el Caribe dentro de esta gran conversación, ¿verdad? Que nos perdamos frente a los grandes actores como China, como Estados Unidos, como el mismo Europa, ¿verdad? Sino que podamos posicionar temas que realmente nos interesan, ¿verdad? Para nosotros ahorita con un niño que está pegando fuerte en el corredor seco centroamericano, tema calor, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de salud, con el tema de calor? Migraciones, ¿verdad? Adaptación, ¿qué significa para Centroamérica el tema de transición energética, ¿verdad? Que no es similar a los retos que tienen, digamos, Argentina, Brasil, ¿verdad? El mismo Colombia, ¿verdad? Que ellos están, de hecho Colombia está viendo cómo deja atrás el carbón, ¿verdad? Mientras hay otros retos que se tienen también, el tema energético que es el triángulo del litio, ¿verdad? Donde se están, este, Bolivia, Chile y Argentina le están dando el litio para los carros eléctricos, pero entonces a un grande costo, a costo de agua, a costo de, este, comunidades empobrecidas, que son discusiones que todavía, digamos, como región necesitamos tener y visibilizar en la, en estas coberturas, ¿verdad? De las negociaciones, no quedarnos solo en los anuncios, que son, eso es siempre la cobertura típica de la COP, en los anuncios, sino ir un poquito más allá y ver el trasfondo. Y tú dijiste algo muy importante desde el punto de vista periodístico y es que se acaba la COP y no, empieza todo. A nivel periodístico es darle seguimiento, precisamente la labor más importante del periodista empieza desde que termine la COP para ver si todo eso que se anunció va a ser posible, ¿verdad? Y eso es otra cosa completamente diferente. Y lo que dijiste, empezar a ver cómo todo eso permea una serie de temas que no se han empezado a tocar o relacionar todavía. El tema de migraciones, ¿verdad? Bueno, un tema que tiene mucha importancia cada vez más, ¿verdad? Por las vulnerabilidades, porque el cambio climático no lo llega igual a todo el mundo. Es, por ejemplo, el tema de género, ¿verdad? Es vital, es importantísimo. Y de eso hay que hablar también mucho. Entonces, bueno, dado el caso que ya hablaste del sur global y en los temas de pérdidas de año, le voy a dar la palabra a Adrián, ¿verdad? Que está en línea con eso. ¿Cómo lo vieron ustedes? El sur global, todo lo que sucedió en la COP? Lo bueno y lo malo que podrían decir. Yo creo que, bueno, primero, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y estar acá, sacar de su tiempo para hablar sobre el cambio climático. Y, pues, esas son las vivencias que estamos experimentando. Yo creo que una analogía sobre cómo estuvo la COP. Hubo un joven mexicano, digamos, que habló conmigo antes de la COP. Y hasta creó un post, diagramó sobre el fondo de años y pérdidas y iba a estar en una delegación. Entonces, lo envió a Anónimo y lo pasó. Y fue un éxito, lo publicamos. Y después de la COP me dijo, ¿sabe qué, Adrián? ¿Qué podemos hacer? Porque yo a la COP no vuelvo. Nunca. Y luego estaba hablando con una negociadora muy experimentada latinoamericana. En medio de la COP me dice, Adrián, yo creo que lo que yo estaba hablando con unos jóvenes que le estaban dando clases es si esto sirve. Y lo que me decía es que yo creo que el Acuerdo de París hay que volverlo a hacer porque eso no sirve. Pero si leemos la página web de Mackenzie, asesora legal, petroleras, que asesoró de gratis a la presidencia de la COP. La COP fue un éxito. NCQG, el GST, el balance mundial, un éxito. Y esas son como analogías de qué realmente pasó en la COP. Y sí, aprobaron un fondo de daños y pérdidas. Pero también hablé con un joven de Oaxaca, mexicano, indígena, que leía nuestras publicaciones sobre el fondo de daños y pérdidas y me decía, sí, cuando yo llegué aquí, la gente de las delegaciones y de las zonas me decía, no critique nada. No puede hablar nada sobre que eso que van a aprobar, lo que hizo el comité de transición, la estructura que tiene el fondo, no es adecuada. Nadie le da la pelota, haga silencio. Eso es lo que me dijeron. Y eso es lo que pasó. Y va mucho con lo que decía Michelle. Los países en general, en la COP, tienen tanto poder como una ONG. Esa es la pura realidad. No tienen poder de decisión, no tienen capacidad de análisis, no tienen capacidad de seguimiento y no tienen personal. Y las discusiones las hacen cuatro, cinco, seis grupos. Son muy grandes, muy experimentados y no tienen la menor intención de ceder en nada, que no les beneficia. Y lo decía la representante de la Unión Europea cuando estaba dialogando sobre el Fondo de Danos y Pérdidas y su conexión con la nueva meta colectiva de financiamiento. Y es, irónicamente, una finlandesa que también fue el co-chair del Comité de Transición que creó el Fondo de Danos y Pérdidas. Decía, nosotros no tenemos ninguna obligación legal de poner financiamiento para el Fondo de Danos y Pérdidas. Entonces, digamos, ¿qué salió del Fondo del Comité de Transición? Bueno, en la última sesión, crearon un documento, que es lo que se aprobó, con muy pocas modificaciones. ¿Y qué dice? Realmente el Fondo de Danos y Pérdidas financia los vacíos de financiamiento de todo lo que financen todas las otras grandes entidades financieras del mundo. Entonces, ¿qué es realmente el Fondo de Danos y Pérdidas? Es el director de orquesta de los mecanismos de financiamiento para préstamos, seguros y quien quiera dar grants sobre los temas que hay. Y lo que sobra, tal vez lo financie el Fondo de Danos y Pérdidas si sos particularmente vulnerable y si cumples con los requisitos de poder solicitar. Entonces, estamos hablando que, por ejemplo, una de las grandes hipocresías que tenían las ONGs y los mismos países es el celebrar esas donaciones. O sea, que son 20 millones de Estados Unidos con el 20% de las emisiones históricas del mundo, gastando un trillón de dólares solo en armamento del año pasado o una cosa así. No es nada, es un puente. Donó un puente. Estados Unidos donó un puente, pero ni siquiera lo donó para que lo invierte, para que tenga fondos. Porque esos 792 millones que dice la edición del GST son para operacionalizar el fondo. El fondo tiene que hacer una campaña de donaciones, como si estuviéramos en Giving Tuesday, una cosa así. Es una de las obligaciones del BOR hacer una campaña de largo plazo de donaciones, porque no hay ninguna obligatoriedad de darle fondos. Aparte de que su principal responsabilidad es organizar el diálogo de alto nivel con las principales entidades internacionales financieras para generar alianzas, para financiar daños y pérdidas. Pero ¿qué va a hacer el IMF? ¿Qué va a hacer el BCIE? ¿Qué va a hacer el BISCO? Dar préstamos. Porque uno de los enfoques principales del fondo es financiar las estructuras existentes de los países. Cabe dentro de los países afectados resolver sus problemas y buscar fondos con los acuerdos de financiamiento que somos financieros. Y eso implica que entonces la moneda de qué hacer con daños y pérdidas la tenemos encima de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ver cómo esas 30 entidades grandes nos dan dinero de alguna forma, sea con seguros, sea con préstamos o otros mecanismos de innovar, 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 innovar. Innovar en mecanismos de finance. Yo sabe qué es eso, digamos. O sea, no sé, canje de deuda, alguna cosa, pero nos toca a nosotros lo que cuando vemos, por ejemplo, la discusión que tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son de reparaciones climáticas. ¿Qué es eso? Evidentemente, si usted habla de Punta Arenas, que está perdiendo su territorio, o va al Parque Cahuita, que va a perder la mitad de su territorio, no nos toca a nosotros pagar el daño de terceros por daño transfronterizo ambiental, pero aparentemente a nosotros nos toca mediar con los préstamos, y a países como Estados Unidos la única responsabilidad que tienen es donar 20 millones, para hacer esos 792 millones, de que lo que probablemente va a ser como los 100 millones que dio el sultán, una donación de una vez, y ya. Y esa es la realidad del Fondo de Años Inmérdidas. Ninguna obligación legal tiene, por ejemplo, una mención directa al Global Shield, está estructurado para dar préstamos y grants. Tenemos que pasar por las mismas instituciones para repartir dinero, o tener que nuestras instituciones tengan un proceso de equiparación con el PNU, o el PNU para poder distribuir esos grants, por ejemplo, con Small Grants. Y sí, algunas comunidades llegarán a aplicar, pero la realidad es que si vemos el nuevo índice de vulnerabilidad, Latinoamérica no es vulnerable ante ese nuevo índice. Entonces tenemos toda la de perder de Latinoamérica en la estructura del fondo. Y sin embargo, AIDAN no dijo nada. Nuestro país no dijo nada. Más bien creo que me contaban que ahora ya hay un miembro del board de Costa Rica. ¿Para qué? Imposiblemente para buscar préstamos. Porque el dinero de ese fondo es improbable que haya. Y dinero porque estamos hablando de que el costo de adaptación es mucho más que poner, el costo de Ángel Pérez es mucho más que poner mitigación y adaptación juntas. Estamos hablando de cientos de billones de dólares y no trillones. Y la realidad es que ¿qué pasó después de la COP? Todos los grandes países anunciaron nuevas explotaciones de petróleo. La realidad es que el 1.5 no lo vamos a lograr. Porque yo me acuerdo cuando estábamos en COP21 y Cristina decía tenemos solo 5 años, hace 10 años. Y no lo vamos a lograr. La realidad es que todo el mundo estamos apuntando a que lleguemos al 2.7 probablemente. Esa es la realidad. Pero podemos celebrar el proceso porque todos ocupamos las métricas para nuestros proyectos. Podemos seguir haciendo a pequeña escala cuando sabemos que lo que ocupamos son transformaciones de corto plazo macroestructurales. Podemos seguir esperando que nos salga, por ejemplo, la energía nuclear que ahora está incluida dentro de las soluciones viables. El gas está incluido entre las soluciones viables en el core decision de la COP. Podemos hablar de carbon storage, carbon capture storage, como transformando el mar. Podemos hablar de tirar químicos para generar nubes y generar albido en las nubes para reducir la temperatura. Pero lo que no podemos hacer es hablar de cambiar el modelo económico que sabemos que es el que está alcanzando las emisiones. No podemos hablar de implementar las soluciones como el tren eléctrico que nunca quisimos implementar aquí. Todas esas cosas no las podemos hablar, pero podemos seguir, por ejemplo, en construir la meta global de financiamiento del otro año porque ni siquiera eso podemos discutir este año. Sabiendo que los 100 millones que dijeron hace 5 o 6 años nunca lo lograron, pero tal vez esta meta sí la logremos. No podemos hablar de eso. Entonces, en ese nivel de hipocresía y en ese nivel de emergencia, porque estamos en Centroamérica, uno de los lugares más bonitos para estar, uno de los peores para tener hijos, porque estamos en los lugares más impactados geográficamente por el cambio climático con los menos datos posibles sobre qué está pasando, con ningún tipo de recursos, con uno de los contextos sociales más violentos del mundo y estamos enfrentando un cambio climático. Y nuestro gobierno, silencio, haciendo negocios en Dubái. Y esas son las preocupaciones que, ¿por qué entonces una negociadora veterana me dice, tal vez esto no sirve? Tal vez el joven mexicano que se dedicó a diagramar me dice, aquí yo ya no vuelvo, porque no sirve, y sin embargo es el único espacio que hay. Entonces eso nos debería llevar a pedir cuentas a qué hicieron las 30 y tantas personas que fueron del gobierno en delegación oficial y las otras un montón que fueron pagados por los Emiratos Árabes invitados por la presidencia. ¿Qué fueron a hacer realmente? Porque como centroamericano y a las personas jóvenes yo no les veo futuro, yo no los veo futuro y no los veo presentes, porque la emergencia ya no está en 20 años plazo, ya la vemos con el calor, ya la veo las personas migrantes que nos pasan acá por los viniles, todas las familias que todas las semanas tengo una nueva en la cuadra donde yo vivo. Eso es lo que vemos. Y entonces, ¿qué solución hay si no hay cambio sustancial? Y hay una gran diferencia entre el fracaso ante la acción y el silencio ante la inacción. Y nosotros estamos, nuestro país está en la inacción. Nuestra región está en la inacción y en el silencio. Y aceptando que nos impongan condiciones que no tenemos deber de soportar y tenemos derecho a no tener. Bueno, Diana, muy contundente todo. Hay un tema importante, sobre todo, de coherencia. Con coherencia de muchas cosas. Porque, por ejemplo, se ha hablado de que lo que los países van a hablar a las COPs, lo que son los famosos CNS, los planes climáticos de los países, bueno, dependen obviamente de un montón de cosas. En cuanto al financiamiento, que no necesariamente concuerden, por ejemplo, con las políticas energéticas que están provocando cabo en los países. Entonces, ¿hasta dónde eso es realmente congruente? Es parte de todo esto. Bueno, y ahora le doy la palabra al tema de esperanza. ¿Cómo lo ven ustedes? Y sobre todo el papel que tuviste, ¿verdad? Que fuiste parte de la delegación de Costa Rica la primera vez. Y sobre todo en un tema tan crítico como el balance mundial, ¿verdad? Que es el que pone en evidencia realmente si las CNS, esos famosos planes climáticos que mencionaban, realmente están funcionando o no sumados y realmente nos alcanzan y no nos sigue alcanzando, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué viste de la COP? Lo bueno, lo malo en cuanto a todo esto. ¿Se escucha? Bueno, como le digo, Catiana, muchas gracias. Yo fui como delegada de Costa Rica. Fui financiada por la jefe, no por la presidencia, no fui como consiguió. Y fue la primera vez que yo iba, iba como embajadora de la juventud, pero tuve chances de negociar con nuestro país, que para mí fue un gran orgullo, por supuesto. Creo que ya lo han dicho, han dicho bastante como esta COP fue bastante atípica. Yo pude ver varias cosas estando dentro de los cuartos de negociación. Entre eso vi y sentí bastante una falta de espíritu, de multilateralismo. Los países y los grupos que estaban negociando iban nada más a repetir sus posiciones y lamentablemente no logramos construir esos espacios donde verdaderamente encontramos puntos en común. Porque usualmente en esas salas de negociación lo que hacen todos los grupos, como lo dijo Adrián, es repetir las posiciones, repetir qué es lo que piensan y listo. Y donde verdaderamente se negocia es en los espacios más informales donde logramos hablar de uno a uno y donde empezamos ya a construir como qué hay debajo de esas posiciones, cuáles son verdaderamente tus intereses y cómo llegamos a un acuerdo. Esta era mi primera vez, entonces esa fue mi sensación, pero sí logré confirmarla con otros negociadores que ya han estado ahí varios años y que me decían, un poco las reflexiones son que el clima sociopolítico global definitivamente está permeando en estas negociaciones, todos los conflictos que estamos viviendo también llegan a jugarse ahí y al final hay muchísimos intereses políticos que no necesariamente son evidentes, que claramente tienen un peso en las negociaciones. Esto para mí y yo creo que para todos los negociadores fue una gran pérdida porque lo que pasó es que durante la primera semana, donde los negociadores teníamos un poco más de poder sobre qué viene en este texto de decisión, no logramos ningún acuerdo y lo que sucedió fue que la presidencia, resultaban al Chávez y demás, no secuestraron el tema, lo tomaron como les corresponde y una vez que suceda eso, pues todo subió un nivel político mucho más grande, mucho más alto y ya ahí no entro yo, entre otros poderes y también perdemos mucho poder como bloques para decidir qué es lo que viene esa decisión porque lo que hace la presidencia y como eso funciona usualmente es que eligen los temas más contenciosos en los que los países no logramos ponernos de acuerdo y les dan una opción, opción A, opción B, elija o les ponen un párrafo y les dicen ok, ese párrafo o no párrafo y entonces perdemos mucho control sobre el total de la decisión y lo que pasa es que, bueno se me olvidó mencionarlo, pero Capiano lo dijo, yo estuve en lo del balance mundial, lo que pasa es que llega una decisión que no le gusta a nadie porque al final nadie estaba contento con esa decisión, desde el grupo del que negocia Costa Rica, desde AILAC, que es un grupo que históricamente se ha considerado como bastante progresivo, consideramos como que la meta de mitigación no era lo suficientemente ambiciosa, los otros países como los países petroleros, China e India consideraban que la decisión era demasiado prescriptiva, que les decía muchísimo que hacer, entonces nadie quedó contento con la decisión desde el punto de vista que lo vieran y creo que es una de las grandes dificultades y concuerdo que el proceso pues tiene muchísimas cosas en contra y definitivamente ocupamos transformarlo, yo no sé cómo, pero ocupamos más espacios de diálogo para poder llegar a soluciones más concretas y que empecemos a avanzar porque el proceso ahorita en efecto va demasiado lento. Desde esa perspectiva considero que hay varias cosas como que podemos rescatar, algunos celebran que en un texto de sesión haya venido la palabra combustibles fósiles, incluso proponen que si no se hubiese dado en un país petrolero bajo el mandato de Alchaber, ni siquiera hubiéramos logrado eso, los países del bloque árabe se hubieran opuesto, no sé, pero quedó ahí. Para el grupo de negociación de Costa Rica, desde el que negocia Costa Rica, desde AILAC, hubo varias cosas que quedaron que eran muy importantes. Este ejercicio del balance mundial, como bien lo explicó Michelle, no es solo como qué hemos hecho, sino es como qué hemos hecho en estos años y cómo vamos a hacer con eso, digamos, qué vamos a hacer con que estamos siendo pésimo. Y para nosotros es muy importante que esa sección tuviera mucho peso, la sección de qué vamos a hacer con esos resultados. Y en ese sentido había muchísima resistencia porque muchos países querían que se quedara con bueno, vamos muy mal, ya listo, y que lo dejáramos ahí. Pero en ese sentido sí tuvimos algunas cosas importantes, como lo es un diálogo de cómo los resultados del balance mundial van a informar las contribuciones nacionalmente determinadas que tenemos que hacer. Este diálogo se va a empezar en las interseccionales y se va como a culminar en hacer mañana, que vamos a ver cómo nos va ahí. Y también conseguimos hacer otro diálogo que tampoco suena muy contundente, pero son pequeñas victorias que al final van moviendo, como lo decía don Rafael, es demasiado difícil concordar con tantos países, pero van moviendo poco a poco cosas. Pero también acordamos un ejercicio de reflexión de cómo funciona el balance mundial y cómo podemos tomar estas lecciones aprendidas y aplicarlas en la siguiente ronda. Creo que ahí está lo bonito, lo malo y lo feo, rescatando un poco más bonito, porque si bien el proceso tiene muchas fallas, es lo que tenemos definitivamente, pues es lo que hay. Y yo creo que sí es importante que nuestra región empiece a tomar un poco más el micrófono, que empiece a tomar un poco más la batuta y que nos demos un poco más de espacio, porque en este sistema que es lo que tenemos, no logramos tanto visibilizarnos. A pesar de que Costa Rica pertenece a AILAC, AILAC al final es un grupo de siete países y ocupamos mucho más peso en estas conversaciones. Muchas gracias Alejandra, y si tomando en cuenta que también el grupo de lobistas de petróleo es altísimo, ahí salió un estudio de la COP que si se compara con algunas delegaciones de los países, superan totalmente muchas delegaciones de países, sobre todo los vulnerables. Y eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Antes de realizar cualquier otra pregunta, más bien quería abrir a ustedes la palabra, por si tienen alguna consulta que realizar, porque sé que ya se ha llevado un rato con actividad y sobre todo para, si tienen alguna duda, consulta específica que quieran hacer, adelante. A mí me gustaría consultarles directamente, como de los diferentes sectores, aterrizando a la Costa Rica, ¿cuáles consideren que son los retos que tenemos? Pensando en las posiciones que ha tenido el gobierno en diferentes temas, como por ejemplo, ahorita hablábamos, como decía Michel, creo, lo de que Colombia estaba intentando dejar el gas, me parece, y el carbón. Por ejemplo, aquí que estamos queriendo, o que se está buscando la explotación de gas natural. También con respecto al fondo de pérdidas de años, que el gobierno pasó como, bueno, que pase como sea y que lo maneje quien sea, sino que no se posicionó de ninguna forma. Y pues en otros temas, ¿verdad?, que ha tenido sus posiciones un poco polémicas. Entonces, sí, ¿cómo enfrentar tal vez esta desidia también? Porque divenían los daños en los que el sector de, ¿cómo se llama?, ambiente, a nivel gubernamental, estaba siendo protagonista. Bueno, pues, meto yo la cuchara con dos temas y le paso, le hago el pase de balón a Adrián. Yo soy de la visión de que los resultados de la COP son señales para los países, ¿verdad? O sea, hay que leer en la COP cómo, bueno, y cómo nos vamos a insertar, y cómo vamos a contribuir o cómo vamos a asumir este nuevo reto. Efectivamente, en 30 años que hay de convención, o sea, fue un mito que se incluyera combustibles fósiles. La primera vez que combustibles fósiles aparecen en un texto de negociación, tal cual, ¿verdad? O sea, alguien hacía el chiste dentro de la COP que era que hablamos de malaria sin decir que el mosquito es el vector de la malaria, ¿verdad? Un poco eso fue lo que pasó con combustibles fósiles. ¿Cómo esta aparición de los combustibles fósiles dentro de un call letter de la COP? Yo creo que viene a darle una señal importante a los que quieren retomar el tema de la exploración y eventualmente explotación de gas natural. El mundo no va por ahí, ¿verdad? O sea, incluso los países petroleros accedieron a ese texto, ¿verdad? Porque las decisiones se toman por consenso. Entonces, yo creo que ahí hay un punto, digamos, que la ciudadanía podría jugar en ese sentido con respecto al tema de gas natural y hacia dónde dirigir las cosas. Costa Rica también tiene un gran reto en cuanto a eficiencia energética, ¿verdad? Y dentro del texto de la COP hay un llamado, digamos, dentro de este paquete energético del que se habla, hay un llamado también a mejorar temas de eficiencia energética, ¿verdad? Este, bueno, ahí como lo vamos viendo. Otro tema importantísimo para nosotros y para Centroamérica en general, que fue una de las grandes deudas que tuvo esta COP, es agricultura. Se suponía que en la COP, este, 27, en Egipto, se tenía que trabajar, o sea, se hizo el mandato de trabajar un plan de acción. Pasó un año y no se trabajó. Ahora se pateó la bola a la interseccional de Bono, pero estamos hablando que ese retraso, son dos años de retraso en implementación, ¿verdad? Y, este, bueno, que ahí tal vez don Rafael puede, este, complementar. Digamos, el mundo se está moviendo también hacia buscar los commodities, ¿verdad? Cero deforestación y con ciertos parámetros ambientales que podrían significar oportunidades para Centroamérica. Y estoy hablando precisamente del Pacto Verde de la Unión Europea, ¿verdad? Que pone estándares bastante altos a nivel ambiental, que precisamente en la COP, el Mercosur, estaba, ¿verdad? Como en ese estilo encoge con la Unión Europea, ¿verdad? Del lado de Centroamérica es más bien una oportunidad porque, digamos, ya se ha estado trabajando en cómo descarbonizar el sector agro. Y, en el caso de Costa Rica, digamos, si uno ve los inventarios desde 1990 hasta el último, solo agro ha logrado revertir, ¿verdad? O sea, pasar de ser uno de los mayores sectores de emisión a más bien a reducir sus emisiones y más bien aportar, este, a compensación a través de sistemas agroforestales y cobertura vegetal. Entonces, digamos que esos dos grandes temas, yo lo que haría es como sacar, digamos, que de ese balance global, precisamente como decía Alejandra, para hacer la segunda ronda de las contribuciones nacionalmente determinadas, que si no me equivoco tendríamos que presentar la 2025, ¿verdad? Por ahí, por ahí. Entonces, digamos que son señales, ¿verdad? Que el gobierno de Costa Rica y, bueno, los gobiernos centroamericanos pueden ir viendo para tratar de hacer, porque una de las condiciones de la nueva ronda es que tienen que ser muchísimo más ambiciosas de las que ya se están planteadas. Entonces, creo que ahí puede haber una oportunidad. Bueno, yo creo que una publicación reciente, creo que era de la República o de la Nación, que hablaba de que el gobierno no tiene política exterior. Creo que no hay mejor ejemplo de que eso, que el gobierno de Costa Rica en una climática. Y eso es muy importante, porque sinceramente a nosotros no nos importa que haya realmente dinero para adaptación, porque podemos adaptarnos todo lo que queramos, que si no hay una mitigación sustancial en los grandes emisores, no va a servir para nada. Podemos decir, bueno, no hay suficiente dinero para mitigación. Bueno, no, eso no nos atiende a nosotros, nos atiende a los grandes emisores en los países del norte, a las grandes industrias, para que se mitiguen. Porque si ellos no lo hacen, no importa lo que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo que la estrategia de Costa Rica ha tenido por décadas? Ser el líder para promover que los otros que controlan nuestro destino y el del planeta, estando donde estamos, en una región sumamente vulnerable, hagan lo que tienen que hacer a tiempo. Porque esa es la real tarea de Costa Rica en la acción climática. ¿Qué es lo primero que va a hacer este gobierno? Exactamente eso. Se salió de boga. Dejó de hablar. Dejó de ser líder. Entonces, ¿qué dejamos? Dejamos el tema de derechos humanos también. Entonces, dejó de ser relevante en la agenda climática. Nadie nos llama a uno, y yo tengo desde la COP, este, 20 de asistir ahí. Nadie le importa lo que piense un costarricense, ya. Pero en Costa Rica no dice nada. ¿Qué hacía antes? Costa Rica siempre estaba en el centro de las discusiones, liderando. Y eso es más egoísmo que solidaridad, porque no podemos cambiar las emisiones que definen nuestro contexto sociopológico. No las podemos hacer. Podemos llevar a cero emisiones, que aún así vamos a sufrir daños y pérdidas. Que aún así va a haber sequía. Si aún así va a haber incremento de nivel del mal, aún así vamos a perder el coral. Aún así vamos a perder los sembradillos de café. Aún así vamos a tener problemas irrigándose el banano. Aún así vamos a tener huracanes, peces, etc. Porque es Centroamérica, aquí es donde estamos. Esa es la tarea de Costa Rica. Y eso es lo que hemos dejado pasar. Creamos una alianza para irnos de la explotación del petróleo y el gas por interés propio. Porque no podemos hacer que Estados Unidos lo haga. Podemos motivarlo. Y si ellos no lo hacen, no vamos a tener ningún beneficio nosotros de la acción climática. La agenda de derechos humanos, que nos da legitimidad, poder para hablar, importancia que nos llamen a una mesa, a un evento paralelo, que nos incluyan en una iniciativa de financiamiento. Pero el gobierno lo que se dedica es ir a hacer negocios. Como bien decía, a usar la cancillería para hacer cómics. Y eso no está bien, porque echamos a perder las herramientas que hacen un país de 5 millones de personas, que es una ciudad, en una parte que no es estratégica geopolíticamente y relevante. Cuando éramos relevantes y tomó generaciones a cero. Y ese es un error que nos va a costar en todos los aspectos de nuestra vida económica y política. Entonces, en ese tema, es más o menos por el otro lado. Me decía un profesor de Derecho Internacional en la COPS. ¿Qué caramba te decía? Es un inglés. ¿Qué caramba? ¿Cómo le dan atención a eso, verdad? De la palabrita en el cover letter, si no tiene ni financiamiento, ni obligatoriedad legal. Todo el tiempo que dedicamos a una palabrita. Ahí sí, se ve muy bonita mencionar combustibles, fósiles y todo. Pero no sirve para absolutamente nada, ni para demandar, ni para hacer nada. Entonces, en eso también es una de las elecciones que, en estos casi 10 años de estar en la COPS, aquí lo que cuenta es el dinero, el acceso a tecnología y los cambios sustanciales. Y si no hay ninguno de esos, mejor cambio de tema. Porque simplemente otro diálogo de alto nivel, otro workshop, otra sesión de intercambio de experiencias, y de esas han habido tantas que ya se perdió memoria. A mí nada más, si puedo meter un poco la cuchara, estoy en parte de acuerdo con Adrián. Sin embargo, yo creo que todavía hay margen de acción, ¿verdad? Y eso se lo debemos también a la institucionalidad que tiene el país, ¿verdad? Todavía se pueden arrancar cosas a pesar de quién está sentado en cierto puesto gubernamental. Creo que lo que ha faltado también tal vez es un poco de empoderamiento ciudadano para empujar este tipo de iniciativas, ¿verdad? Territorios indígenas se están moviendo mucho, ¿verdad? Incluso están abogando por recibir financiamiento directo que no pase por los países, ¿verdad? Y esto es una iniciativa a nivel regional, ¿verdad? No solo Costa Rica. Costa Rica está dentro del gran consejo de pueblos indígenas latinoamericanos que están abogando por ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces es para saltar, digamos, el paso nacional o subnacional e irnos directamente a trabajar sobre todo en temas de adaptación que es prioritario, digamos, por la región en la que estamos, ¿verdad? Y entonces también es un poco de poner la esperanza en movimiento, ¿verdad? Porque también es como, sí, uno dice, uno se siente tan chiquitillo frente, digamos, a esos grandotes en esa negociación y uno dice, bueno, ¿y yo qué margen de acción tengo? Yo creo que por ahí podríamos poner la esperanza a moverse precisamente porque es un tema de sobrevivencia a fin de pueblos. ¿Verdad? Bueno, para ir cerrando, porque ya se está haciendo un poco tarde, le doy la palabra a Alejandra, posteriormente a Robert. Bueno, yo creo que es muy importante retomar lo que dijo Michelle en cuanto a las contribuciones nacionalmente determinadas. La última contribución nacionalmente determinada de Costa Rica es bastante ambiciosa. No podría decir qué tan cercanos estamos de completarla, pero es importante resaltar que de acuerdo con el Acuerdo París solo podemos ponernos más ambiciosos de allí. Entonces definitivamente eso le da una dirección al país de cada vez intentar apuntar hacia más. No podemos ahora quitarnos y dar una contribución nacionalmente determinada menos ambiciosa de la que tenemos y la que tenemos ya, pues como dije, muchos la consideran muy bien. O sea, bastante robusta. Otra cosa que yo creo importante considerar es que, bien que mal, Costa Rica continúa al menos en estos espacios dentro del bloque de negociación de AILAC, que es un bloque también bastante ambicioso y que sigue empujando por este tipo de políticas, ¿verdad? Como ahora mencionábamos a Colombia. Colombia es, de hecho ahorita tiene la coordinación de mitigación a misión y ellos fueron los que más empujaron por un phase-out de fossil fuels, una eliminación completa de los combustibles fósiles y así lo dijeron en su statement como parte de AILAC. Entonces creo que hay como varios corrientes, varias aristas que podemos tomar en cuenta y Costa Rica también, por ejemplo, esto que hablábamos de la agricultura, algo a lo que le ha apostado bastante este gobierno y en general se ha venido trabajando desde antes es toda esta estrategia de agropaisajes sostenibles, que es cómo podemos hacer la agricultura más resiliente, que se adapte más fácil y que también siga mitigando porque fomentamos que el cultivo que estemos haciendo sea 100% carbono cultural. Entonces creo que el país todavía tiene siempre corriente hacia ser ambicioso y la perspectiva es un poco, pues, enfocarnos más en la adaptación, que es algo bastante necesario. Bueno, yo sinceramente creo que pese a todo, pese a todo, hay pequeño progreso. Porque yo recuerdo cuando ni siquiera había, digamos, convención de cambio climático. O sea que, recuerdo cuando había una oposición y un debate diciendo que era falso, bueno, programas de televisión, una campaña tremenda para nosotros. Entonces, quiera que no, aunque realmente yo creo que es una obviedad, que vamos demasiado lento, o sea, el fenómeno va muchísimo, pero muchísimo más rápido, que todo lo que estamos haciendo, pues, realmente ha habido progreso. Por lo menos ya se ha nombrado el tema de los hidrocarburos, que era el elefante implícite que había en la habitación. Bueno, por lo demás es que es muy difícil, es muy complejo. Miren, nosotros, yo humildemente no puedo hablar del planeta y de 200 países, pero yo como estudiador europeo, no sé por lo que usted imagina, para cualquier cosa, lo que supone poner un acuerdo a 27 para tomar decisiones, por ejemplo, sobre el cambio climático, por consenso, ¿no? Porque imagínese todo lo que hay ahí, desde grandes emisores hasta pequeñísimos emisores, o sea, hay un montón de sensibilidades. Pero, sin embargo, yo quería señalar que hay diferentes sensibilidades también dentro de los bloques y dentro de las estrategias, ¿no? Por ejemplo, ya que había mencionado antes Michel, bueno, en Europa realmente yo creo que es de los bloques más ambiciosos a la hora de avanzar hacia la descarbonización, ¿no? Y es verdad que tiene su propio modelo, pero, bueno, las metas para 2030, para 2050, son bastante ambiciosas. No sé si lo vamos a hacer, pero que se están dando pasos por consenso, yo creo que da un poco de esperanza, a otra escala se pueden conseguir también grandes consensos, pero desde luego tiene que haber también grandes liderazgos. Y desde luego es una lástima que Costa Rica haya deteriorado el liderazgo que históricamente ha tenido. Voy a decir desde el lado porque yo creo que sigue teniendo liderazgo, sigue teniendo una autoridad moral reconocida, ¿no? Pero bueno, ha deteriorado y definitivamente ojalá lo mantenga. Con relación al comentario que hacía Michel, efectivamente ya hemos tenido que, digamos, tenemos que pasar todos de las palabras a los hechos, ¿no? En lo que respecta a los due diligence que empezó en efecto en el marco del acuerdo de la cooperación libre de comercio entre Europa y Centroamérica, pues efectivamente ya no se pueden exportar a Europa productos que no puedan probar la trazabilidad de que son libres de deforestación. Sin embargo, aquí entre nosotros, y a los voy a comentar por qué, falta muchísimo para que se pueda hacer. O sea, creo que no se pueden parar las exportaciones así en fresco, porque realmente Costa Rica y el resto de los países centroamericanos no están preparados para eso. Nosotros estamos ahora con la GIZ, los fondos europeos, la GIZ y GIZ, vamos a trabajar precisamente en todo un sistema de monitoreo de los bosques, pero que claro, ahí tenemos que llegar a que haya un consenso y un acuerdo de los países de Mesoamérica, pónganmelo usted fácil, porque es muy difícil, sobre los sistemas de monitoreo de forma tal que se pueda acreditar la trazabilidad de la situación de los bosques en 2020. Ayer vi una noticia, creo que decía, de Upala, que es un lugar que yo quiero mucho y que conozco muy bien, sobre una piñera que se había puesto delante de un humedal, etcétera, etcétera, que se había sembrado con humedal, y pensé para mí adentro, esta piña no se puede, pero no se puede exportar a Europa. Entonces, es verdad que hay mucha hipocresía por parte de los países desarrollados, por los países grandes emisores, pero también es verdad que no todos son iguales y que realmente se pueden hacer alianzas con algunos bloques que al menos son algo menos hipócritas, que tienen ambiciones muy legítimas y que definitivamente están pocos, pero dispuestos a aportar recursos para que todo eso pueda llevarse adelante. Yo soy de natural optimista, después de lo que uno habla aquí, pues le entran ganas de cambiar de parecer, pero es imposible. En ese sentido, lo que sí creo, lo que sí creo, es que tenemos que cambiar en los modelos de desarrollo, estoy totalmente de acuerdo, pero también en los modelos de cooperación. Y ahora, otra vez enlace con lo que decía Michelle, yo estuve la semana del cambio climático, la semana indígena del clima en Panamá, fue a previa a la otra, y escuchamos el clamor que había por los pueblos indígenas y sabemos que también por las comunidades locales, para que el financiamiento de adaptación, todo, llegue a sus comunidades. ¿Por qué no llega? Y no se queda solo en los estados, señor, que seamos realistas. Y ellos también señalan a una serie de intermediarios que durante décadas se han quedado con la parte de ellos. Por nuestra parte, por lo que respecta a la cooperación, es muy difícil también, porque tenemos leyes y tenemos un otro lado, pero sí queremos, tenemos la voluntad de hacer que ese dinero llegue a las comunidades locales y fortalecer los mecanismos para que se hagan. El problema es que hay que hacerlo rápido. Yo, Michelle, tocó algo que era por donde iba mi pregunta en la parte agropecuaria, agrícola, porque no se habla mucho, prácticamente nada en los medios. Bueno, de todas formas, que la nota agrícola prácticamente desapareció de, ni se diga de los titulares, ¿verdad? Pero en realidad ya no se habla absolutamente nada. Sin embargo, a mí me llamó la atención que a mí me llegaban informaciones de el ICA, el Instituto de Cooperación Agrícola de Cultura, y resulta que ellos habían anunciado que ellos habían llevado, habían convencido a todo Latinoamérica y Centroamérica para actuar en bloque en la COP, lo cual no sé por qué no trascendió o efectivamente cuáles fueron las fallas. Esa es una parte, ¿verdad? Porque la idea del director era que llevando una posición conjunta que lo habían logrado en un vito, era mucho más fácil acceder o a poner en discusión temas importantes para ese sector. Bueno, esa era mi pregunta, no sé qué vieron ustedes, o no vieron nada, o no se ha escuchado nada, porque sí llegaban boletines y daban informaciones sobre esos puntos. Dicho eso, también me interesa el tema de Centroamérica, de la integración, en realidad la famosa integración, que no la logramos, y es el punto de que no lograría más Costa Rica, pero es que no es solamente ahora, desde hace mucho rato cuesta cómo integrar a Centroamérica. Y yo creo que tendríamos más peso si lográramos trabajar en conjunto. ¿Cómo ponernos de acuerdo? Efectivamente sabemos todos los problemas políticos, etcétera, que hay en la región, pero querría saber a alguien que dijera ese punto de vista. Gracias. Con respecto a la parte agrícola, no se dedica, pero porque yo creo que el que hablé fue con el Consejo Agropecuario Centroamericano, que sí llevó a ministros y viceministros de los países de Centroamérica precisamente a dar un poco de seguimiento a este plan de acción, pero también empaparse un poco de las negociaciones, porque según me comentaron, agricultura en Centroamérica quiere estar más presente en el tema climático, precisamente porque son uno de los grandes afectados, son de los sectores más vulnerables a los cambios en el clima y entonces en parte entender un poco qué es lo que está pasando. En ese sentido, este plan de acción que fue uno de los mandatos de la COP pasada, tiene que quedar listo este año y a partir de ahí empezar un poco con ese trabajo. Ya igual, digamos, Centroamérica ha estado trabajando, digamos, a nivel agropecuario, digamos, tratando de sentar a sector ambiente, sector agrícola, por lo menos empezarlos a sentar en la mesa y empezar a dialogar en ese sentido, ¿verdad? Porque parte del cambio del uso del suelo, digamos, tal vez nosotros no tenemos carbón, ¿verdad? No somos países patroleros, pero uno de los grandes emisores por parte de Centroamérica y de toda América Latina es el cambio del uso del suelo, ¿verdad? Ese carbón que ya tenemos ahí fijado, almacenado, cuando se extiende la frontera agrícola y urbanística también, que ese es otro tema que hay que poner atención, ¿verdad? Todo ese carbón se libera y sube la cofre. Entonces, digamos que por ahí no estoy segura netamente con el ICA. Con respecto a la integración, de hecho, bueno, tal vez Alejandra pueda comentarlo así, porque sí hay varios países de Centroamérica que están dentro de ILEC, ¿verdad? En contrario, digamos, a África, que sí, digamos, el bloque de negociadores es con principios geográficos, ¿verdad? En América Latina, los bloques de negociación son por principios ideológicos, ¿verdad? Entonces, digamos, en Centroamérica tenemos países que son más afines a otros precisamente por esa situación. Sí, en cuanto a esto de por qué no negociamos con Centroamérica, ¿verdad? Es algo de lo que definitivamente se ha discutido. Dentro de Centroamérica nosotros negociamos dentro de este bloque que se llama ILEC, que estamos de Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala. Y se nos une Perú, Chile y Colombia. que sí, creo que Paraguay ya no está. No estoy cansando. Pero creo que por ahí. Ok, pero digamos que es Paraguay no Paraguay. Pero dentro de Centroamérica, ¿cuál es el problema? O, como le decía Michelle, digamos, las diferencias ideológicas que tenemos con el resto de los países siempre nos han imposibilitado unirnos como un solo bloque. Además de las diferencias en cuanto a visión, por ejemplo, Costa Rica que tiene una matriz energética del 99% renovable con sus excepciones como es todo el niño y demás. Pero diferimos mucho de las posiciones de otros países. Pero a mí se me gustaría rescatar algo que yo he venido considerando y que Michelle hizo eco me dio la mente y es esto como del bloque africano y yo creo como que Latinoamérica de verdad si lográramos tener como la unión que ellos tienen el bloque africano tiene bastante peso cuando se posicionan en un asunto que sería maravilloso que Latinoamérica no solo Centroamérica sino en general Latinoamérica como región lográramos unificarnos con un solo bloque de negociación eso tendría muchísimo peso dentro de las negociaciones y nos daría mucho más como músculo político a la hora de sentarnos en la mesa. Yo lo veo demasiado difícil en este momento pero yo creo que muchos expertos hablaron y elogiaron mucho la semana del clima que tuvo África y por la metodología que ellos utilizan para conseguir consenso. Creo que ese tipo de cosas dentro del sur global son las cosas que deberíamos de estarnos compartiendo ¿verdad? ¿Cómo ustedes lograron ese consenso? ¿Cómo nosotros podríamos tomar eso y empezar a aplicar a nuestra región? Creo que es un para mí lo que ocupamos más son espacios de diálogo en distintos contextos para intentar llegar más a esas posiciones conjuntas pero sería mi diferencia sería con la construcción ideológica porque si analizamos la ideología de los gobiernos presentes tiene más en similar AMLO con Colombia digamos México con Colombia con Brasil bueno y hasta hace pocos meses con Argentina y ninguno de los tres o cuatro negocian juntos digamos México negocia con Suiza tiene un sentido geográfico ideológico cultural político económico nada entonces digamos el por qué no sé explicarlo pero yo no creo que sea ideológico sino que puede haber algún trasfondo histórico político de cómo se formó pero digamos Honduras no tiene ningún gobierno de izquierda con Chávez aquí en Costa Rica no tiene nada que ver entonces digamos puede haber un trasfondo político histórico pero sí evidentemente la mayor debilidad de la Antinamérica es el egoísmo de no sé de los Pau por allá y los Andinos por otro lado de Ayla por ahí y México con Suiza definitivamente es muy entrevenido bueno cuento para poder tener más coincidencia muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a todos los los invitados acá al frente por todos sus aportes también a cada uno de ustedes que se hizo presente durante la noche de hoy a nombre de de Latin Clima a nombre de la cooperación española y del centro científico tropical damos por finalizado el evento que te queremos que te queremos que te queremos Gracias por ver el video.